a saludarla. Buenas noches María Luz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ahora mejor. Bueno, queremos hablar sobre este pedido que están haciendo desde el hospital, ¿no?, para el banco de sangre. Sí, en realidad la sangre es una necesidad permanente de los hospitales. Nada, el banco siempre cuenta con sangre y es importante tener. Y bueno, en este caso tuvimos un aumento de la demanda y tuvimos que recurrir a, como siempre, a la solidaridad de la gente y que se acerquen a donar sangre, que por otro lado siempre es muy buena la convocatoria y la gente se solidariza en estos casos y acompaña siempre. En este caso lo que se estaba solicitando era grupo cero positivo y cero negativo. Exacto, pero de todos modos se recibe la sangre que la gente viene a donar en todos los casos. O sea, teníamos pacientes justo con estos grupos que necesitábamos o era lo que menos se tenía en ese momento en el banco, pero bueno, no se rechaza nada. Bien. Esa es la realidad. Siempre es importante saber quiénes pueden ir a dotar, a donar. ¿Cuáles son las características o las condiciones que una persona tiene que tener? Hay que tener en claro varias cosas. La sangre es una sustancia que no tenemos otra forma de obtenerla. No podemos comprarla, no se puede fabricar de ninguna forma. La única forma es con el acto solidario de la gente y saber que donando sangre ayudamos y salvamos vida. ¿Qué requisitos pedimos? Es, bueno, que las personas que vengan al servicio tengan, pesen más de 50 kilos, que tengan entre 18 y 65 años, que no, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas ni amamantando, no haber padecido ninguna enfermedad de transmisión sanguínea, que no se hayan realizado tatuajes o piercing el último año. Y, bueno, en el caso de las vacunas, en el caso de la vacuna para COVID, esperar 10 días y en la antigripal, que es la que se están colocando ahora, esperar 14 días. Eh, eh, perdón, te dije la vacuna al COVID, pasar las 72 horas, se puede ir a donar sangre. Lo que sí, si padeciste COVID, tenés que esperar 10 días. Bien. Recién, bueno, decías que esta necesidad de salir a difundir se dio por pacientes que necesitaban un tipo determinado, ¿no? O es algo que suele ocurrir ante el incremento de pacientes en internación. Exactamente, suele ocurrir ante el aumento de la demanda. No nos olvidemos que nosotros somos hospital de cabecera, eh, y atendemos muchas, muchos pacientes de la zona que concurren a nuestro hospital, que en condiciones normales, eh, cualquiera de nosotros, ante una necesidad, tenemos amigos familiares cerca. La gente que viene de otro lugar, de otra localidad, eh, por ahí no cuentan con familiares y, y amigos que puedan reponer el banco. Entonces, en ese caso, eh, por ahí, eh, se nos hace más difícil reponer, pero, eh, nosotros como servicio tenemos que estar siempre con la disponibilidad y con la necesidad, eh, de lo que se presente. Por eso mismo, eh, que tenemos que tener siempre, eh, abastecido el banco. Algunas dudas que surgen para aquellas personas que por ahí quieren ir a donar tienen que ver con, por ejemplo, ¿cuántas veces por año se puede donar? Lo importante es que cada tres meses, y sería un gesto hermosísimo que toda la gente, cada tres meses concurran a donar sangre. Es importante tomar conciencia en la sociedad de la importancia que es donar sangre. Uno cada tres meses puede ir a donar sangre. Con respecto a si estás tomando alguna medicación, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, a mí me pasó una vez con, con el tema de problemas de la tiroides, tomás levotiroxina, ¿podés donar, no podés donar? Sí, hay medicaciones que no hay ningún problema. De todos modos, nosotros hacemos una entrevista previa, previa, donde, eh, que es confidencial obvia, pero se ve el estado de salud del paciente, o del, perdón, del donante, eh, y en ese caso, eh, nos sacamos todas estas dudas y vemos específicamente ese donante, ¿qué es lo que está tomando? Eh, hay situaciones que no influyen en nada, y hay otras que, que sí hay que excluirlo. Para eso justamente está la entrevista. ¿Existen mitos que alejen a la gente de donar sangre? Eh, y hay algunos mitos, pero la verdad que lo importante es que la gente tome conciencia que es un acto solidario, que salvamos tres vidas por cada unidad de bolsa que se dona. Eh, nosotros de la unidad, no solo obtenemos los glóbulos rojos, hay que tener en cuenta que se obtienen plaquetas, que se obtienen plasma, y que todos estos elementos son importantes y son fundamentales para la vida. Eh, y tener en cuenta que, eh, la gente, eh, hay gente que lo necesita para vivir, así que es un buen gesto que todos nos arrimemos a los servicios y donemos sangre cada tres meses. Por último, María Luz, y para allá, para, para dejarte, eh, recién decías esto de la entrevista previa, ¿cómo es el proceso cuando, bueno, yo decido ir, me acerco al hospital? ¿Cómo es el proceso desde que ingreso al área de hemoterapia? Bien, eh, se recibe el donante, con un profesional lo recibe, le hace la entrevista, una vez que termina la entrevista, eh, pasa a la sala de donación de sangre, eh, se realiza la extracción, y después lo que se hace se firma un consentimiento informado. Eh, el procedimiento no lleva más de 20, 30 minutos, es rápido y, y bueno, eh, y nada más, es importante que no hace falta que vayan en ayunas, que es otra de las cuestiones que muchas veces preguntan, eh, es más, pedimos que muchas veces desayunen algo dulce, sí, nada de lácteos, nada de grasa, pero es importante que desayunen un té, un café, un mate, con azúcar, es, es importante, y no pasa nada. Bien, a partir de las 8 de la mañana pueden acercarse al hospital, ¿no? Exactamente, de 8 a 11 de la mañana los esperamos en el servicio, eh, para que, eh, concurran, y es importante esto, que cada tres meses todos nos hagamos el hábito de concurrir a donar sangre. Bueno, muchísimas gracias. De esa forma, de esa forma no vamos a tener que, eh, necesitar, eh, salir ante una urgencia a solicitar donantes, porque vamos a garantizar que el banco siempre tenga sangre. Muchísimas gracias, María Luz. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ahí estábamos charlando con María Luz Cheveir, que es la responsable del área técnica del hospital SATI, bueno, dando detalles de lo que implica, ¿no? Donar sangre, lo importante que es donar sangre, en este momento el hospital lo estaba necesitando, siempre el banco está cubierto, pero bueno, hay algunas situaciones que tienen que ver con que hay más pacientes internados, recién decía María Luz, esto de que por ahí llegan de otro lado de la ciudad, no tienen amigos, familiares que puedan acercarse a donar, entonces, bueno, se necesita de la solidaridad de vecinos y vecinas que puedan concurrir. Así que, como decían, hasta el momento no hay un sustituto de la sangre, no se puede fabricar, siempre son las personas las que tienen que acercarse para poder salvar vidas. Así que, bueno, si vos querés, podés acercarte al hospital SATI de 8 a 11 de la mañana, y, bueno, en esta entrevista previa, si tenés alguna duda, también podés, bueno, ahí disipar dudas con respecto a la donación de sangre. Exactamente, lo podés hacer cada tres meses y de esta manera el banco de sangre permanece abastecido. ¿Nos vamos a un corte, Adrián? Exactamente, nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Encuentro Informativo